hay una web sabías que puedes hacer compras por internet con paypal sabías también que puedes ganar dinero con paypal y mejor aún sabías que puedes sacar el dinero que tienes en paypal y tenerlo en tu bolsillo todavía no tienes cuenta de paypal no te preocupes en este vídeo te voy a explicar cómo crear una cuenta de paypal como sacar dinero de paypal ganar dinero con paypal y tenerlo al final en tu bolsillo incluso también puedes hacer compras por internet todo eso lo vamos a explicar aquí en tu canal you know pero eso sí te estoy dejando el vídeo el enlace aquí abajito para que tengas esa información así que no te lo pierdas porque aquí en tu canal you know siempre te estamos buscando métodos de cómo ganar dinero por internet y una un plan ayer no es como está bienvenidos otra vez a tocar la reacción hay un obra de panamá 507 en la casa increíble martinelli pasando será bien increíble cómo puede tener este esta piscina verdad en en la embajada de nicaragua increíble increíble pasándose la muy bien martinelli en la embajada dentro de lo que cabe no porque por supuesto ricardo martinelli y también bruno vamos a ver a bruno como la pasa a bruno ahí y qué fritín va buscando el refugio rapidito bruno ahí va bruno de nuevo dale 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 ya te está hablando el patrón el boss ricardo martinelli siendo ricardo martinelli qué locura el buen bruno el 1s yo creo que está empate ahí continua loco bruno y tina los dos perritos más queridos en todo panamá y los más famosos también sin lugar a dudas hermoso quien dijo que bruno no es un nadador claro que sí bruno en condiciones el mejor amigo de ricardo martinelli bruno así es sin lugar a dudas y acompañándolo siempre muy bien eso nada espectacular quería refrescar me la mañana con esto espero que les haya gustado y como siempre digo yo no